Hola, mi nombre es Kimberly López, tengo 18 años de edad y mi hobby es modelar, bailar y leer y pienso que debería estar en este proyecto ya que tengo mucho carisma, mucha actitud y muchas ganas de triunfar en el mundo artístico, además que siento que tengo muchas fuerzas como para poder traspasar todas las barreras que se me puedan encontrar en el camino y bueno, y sé que si votan por mí no me los defraudaré. Muchas gracias.